Jornagro 2022, Jornada Nacional del Agro, organizada por Confederaciones Rurales Argentinas en la Bolsa de Cereales, dejó saldo muy positivo, dejó conclusiones y sobre todo nos dejó Jorge Chémez una gran pregunta. ¿Hacia dónde va la Argentina? ¿Vos qué responderías? Te respondería que yo estoy muy preocupado por, digamos, por la situación actual de nuestro país, porque justamente el problema es que no sabemos hacia dónde va, o por lo menos lo que se demuestran con los hechos que estamos viviendo no significa el camino adecuado que necesita Argentina. Argentina necesita, no me refiero a un solo gobierno, necesita a los gobiernos que vengan de acá hacia adelante, que definitivamente cambie su visión hacia el campo y entienda de que el campo no está solamente con fines recaudatorios. El campo no está solamente para que cuando haya que nivelar las cuentas se coloque algún impuesto nuevo para poder recaudar. Tienen que verlo como un pilar de desarrollo y crecimiento, tienen que verlo como un sector que aporta más del 70% de los recursos del país. Un sector que genera trabajo, arraigo y desarrollo en el interior del país, que es tan importante, sobre todo apoyando a las pymes, que son las que incorporan valor agregado. Creo que hay que tener una visión de salir de esa visión de exportar solamente materia prima. Hay que buscar la incorporación de valor agregado, que eso, como decía recién, genera mano de obra, y le va a generar muchos más recursos al país. Vamos a tener un mayor ingreso en las exportaciones si vendemos carne con valor agregado, si vendemos leche o lácteos con valor agregado, granos con valor agregado y no solamente la materia prima. Pero para esto se necesita, como decía recién, un cambio de la visión. Y a veces las ideologías políticas sobrevuelan todo esto y generan errores en las políticas que de alguna manera cuestan. Cuestan dinero, cuestan recursos, le cuesta crecimiento al país. Y nos encontramos a veces en situaciones donde uno como productor se levanta a la mañana y no sabe dónde estar parado. Y eso es muy malo para el campo. Es importante tener reglas de juego claras, tener incentivos, tener un horizonte claro, porque de esa manera se asegura la inversión. Sin inversión no hay crecimiento. Y esto es lo que necesita Argentina. Por algo, cuando vos vas a las estadísticas, ves claramente que hace 20 años que estamos estancados con producciones de leche, estamos estancados con producciones de carne. Lo que se ha progresado en materia de granos tendría que ser muchísimo mayor. Y eso es porque falta confianza. No hay confianza, no hay inversión y no hay crecimiento. Creo que ese es el camino que hay que buscar. Jorge Chémez, en ese contexto que planteás y en ese ideal de trabajo fecundo, ¿qué rol juega y de alguna manera cuál será la nueva función de lo gremial? Porque ustedes encarnan una pata sólida, importante, históricamente demostrado, a favor precisamente de la reivindicación del productor, del trabajo, inclusive de la familia rural, de la economía regional. Pero, ¿hay un nuevo rol asignado a, en este caso, las entidades gremiales? Yo creo que las entidades gremiales tenemos que ir evolucionando a la par de lo que evoluciona la situación en la Argentina. Por eso digo, y lo digo con mucho respeto, no nos podemos quedar pegados en el 2008 y en la 125, a pesar de que mucha gente se enoje cuando diga esto. Yo creo que hay que evolucionar, hay que ver cuál es la situación del país y cuáles son las herramientas por las cuales nosotros debemos, porque es un deber, y lo digo con firmeza, debemos representar las necesidades del sector agropecuario. Y esas acciones, para representarlo, es como decía recién, tienen que ir evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos que vienen. Hoy, tal vez, mantener un diálogo con los gobiernos que tengamos es importante para que podamos transmitir y ser el nexo claro de lo que significa el campo o de lo que necesita el campo ante funcionarios que muchas veces, créeme, que cuando uno habla no tienen mucha idea de lo que pasa en el sector agropecuario. Entonces, a mí me preocupa porque hay que ser más claro que nunca. Y mantener un fino equilibrio entre la protesta y la propuesta, mantener esa representación e ideas claras de lo que hace falta para el campo, creo que esa es la acción que tenemos que llevar. Y, por supuesto, entender que no todo es lo económico, no todo es un número. También está la vida del productor agropecuario, la vida del productor y su familia. Por eso insistimos tanto en infraestructura, que es importante para mantener el arraigo en el país, tener buenos caminos, tener servicios, y todas las herramientas que necesita alguien para poder quedarse a vivir en el campo. Hoy vemos que hay un movimiento demasiado importante de la gente del campo hacia los pueblos. Y esto no es porque ellos quieran, es porque lamentablemente las condiciones de vida en el campo no invitan, no ayudan a que uno se pueda instalar. Y esto creo que hay que tenerlo en cuenta porque también en esto va el futuro de nuestro sector agropecuario o el campo. Se trata entonces, Jorge, de abrir y tal vez de descubrir nuevas tranqueras que habiliten a ese horizonte fecundo de cambio imprescindible para que la Argentina se integre al mundo, para que haya valor agregado a la producción. Sin ninguna duda, y aquí entro un poco en lo político. Los gobiernos que vienen deben generar políticas hacia adentro para que crezcamos, pero también que nos integremos al mundo, porque lo que aumentemos en producción va a ser saldo exportable para poder generar recursos para el país. No todo es consumo interno. Hay que pensar en todo esto, en el ensamble de lo que es aumento de producción. Es un entramado que no es fácil de llevar, no es fácil de lograrlo, pero creo, como dije recién, que para eso estamos las cuatro entidades de la mesa de enlaces representando al sector para llevarles ideas a los dirigentes que tengan la responsabilidad de llevar adelante el país. Conagro 2022 dejó conclusiones, pero sobre todo dejó una perspectiva, un nuevo enfoque, y lo acaba de decir Jorge Chemes, la integración de todos los sectores, particularmente de los jóvenes, el arraigo, el trabajo fecundo, y sobre todo y fundamental el reencuentro. El reencuentro con la verdadera, la genuina esencia del país que produce y que está dispuesto a cambiar, no solamente para generar alimentos, recursos, divisas, sino para ser mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias!